La educación abarca muchas cosas, por decir, ahorita tenemos muchos cuadernos, material didáctico, empezamos porque desgraciadamente el licenciado murió de cáncer de senos paranasales, entonces las personas que padecen cáncer llevan un dolor tremendo, lo primero que se pierde es el cabello, entonces a raíz de eso yo empecé a comprar pelucas, empecé a comprar sombreros porque el sol a las personas les afecta mucho y empecé a proporcionarle, en ese tiempo, hace 3, 4 años, Carmen Lilia me echó muchas ganas, entonces a repartir pelucas, sombreros, bufandas, lipstick, para pintar las cejas, mucho, o sea, abarcamos muchas cosas, ayudamos en ocasiones a las personas a trasladarse a Monterrey, a Ciudad Victoria, damos sillas de ruedas, walker, o sea, ahí tengo muchas, muchas fotografías donde nosotros nos hemos propuesto a llegar más a las personas, con todo cariño, sin ningún interés.